Hola, me llamo Carlos, así celebramos el Día de los Niños en el Cervantes. Hola, mi nombre es Mariana Serpa García y hoy estoy disfrazada de Mats Verstappen. Me disfrazé de Mats Verstappen porque me gusta mucho la Fórmula 1. Mi hermano me lo ha estado enseñando desde hace poco tiempo y me ha estado gustando mucho. Hola, mi nombre es Juliana Galanachuri, yo me disfrazé de la princesa Hasmin. Hola, me llamo Sofía Comenares y me disfrazé de la Mujer Maravilla porque me gusta el personaje. Hola, mi nombre es Valeria Rojas Hernández, estoy disfrazada de panda y me disfrazé de panda porque me parece muy tierno y muy cariñoso. Hola, Benjamín de Goku, porque me gustaba mucho. Bueno, mi nombre es Sonia Yaira Llano, soy disfrazada de los niños, soy disfrazada de los niños, y bueno, para nosotros es muy importante celebrar estas fechas, esto también es el Día de los Niños, y no, y nada, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, nunca hay que perder el espíritu de niños que tenemos aquí. Mi nombre es Diego Jiménez, yo soy educador de matemáticas de grado primero, este evento me gusta, estoy disfrazado del sombrero de Alicia en el País de las Maravillas. Me gusta mucho esta actividad por ver la alegría de los niños, están muy emocionados, muy felices, los disfraces, todo es muy temático. Realmente la felicidad de los niños es lo que más me motiva en este evento. Me llamo Juan Pablo Corzo, estoy disfrazada de un ninja y los ninjas se pueden camuflar y hacer yuxus, bombas de humo, para engañar a sus enemigos y atacarlos. Me llamo Tomás, estoy disfrazada de la pantera negra. Hola, buenas tardes, mi nombre es Danica Saigua, coordinadora de preescolar del Liceo de Cervantes El Retiro. El día de hoy estoy disfrazada de Cruella de Vil, viviendo un día de fantasía con los niños y reviviendo ese niño que todos llevamos dentro. Eso es alegría, eso es amor y eso es El Cervantes. Chao.